Voy a pedir su mano Voy a prender tu cariño Como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu treno Como hasta el platanar ¿Quién es el coro todo el mundo? De repente mi mano viene Con zona y uno palo Pa' que me quiera por siempre Que el sabor sea verdadero Pa' que me quiera por siempre De repente mi mano viene 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 Con zona y uno palo Pa' que me quiera por siempre Voy a pedir mi lucero Pa' que me quiera por siempre De repente mi mano viene Pa' para arriba con el mundo Y cuando tengas tu permiso Voy a volar en la calle azul Para buscar arriba el picón El dedo que quieras tu mamá Voy a pedir tu cariño Como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu treno Vean como hasta el platanar Y acaríciate en la mañana Y arreparte con el sol Y debes tirar los guantes Pa' alimentar el amor Demonta& Siempre de repente mi la noche Desahíciate en la mañana Vean conaya ¡Ajá! 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 ¡Gracias!